como describo es un guiro de oro para mi hermandad y lealtad no se compra hola soy Damir, líder de aquí de los guiros de oro de la banda Búho de Oro señores aquí venimos con mucho más sabor mucho más energía, mucho más fuerza venimos con todo, venimos que ahora mismo viene Taboga que viene el 3 de marzo venimos con Taboga con mucho más sorpresa mucho más cosas y venimos con mucho más coreografía y mucho más bengala este año venimos con todo señores, sabor papá ¿Cuál es mi marcha favorita? bueno mi marcha favorita es Mente guiro de oro para mí guiro de oro para mí es una familia que refleja amor y comprensión como escribo guiro de oro una sola palabra humildad y sencillez ¿Cuál es mi paso favorito? mi paso favorito al life como describo guiro de oro sensatez, familia y hermandad ¿Cuál es mi marcha favorita? Mente y Patacocco me siento orgullosa de pertenecer a los guiros de oro ¿Cuál es mi marcha favorita? Mente y Patacocco me siento orgullosa de pertenecer a los guiros de oro y me siento orgullosa de pertenecer a los guiros de oro ¿Cuál es mi paso favorito? ¿Cuál es mi paso favorito? bueno mi paso favorito es C3 ¿Que si desearía cambiarme sesión? claro que no porque esto es guiro de oro me siento orgullosa de pertenecer a los guiros de oro como os si desearía cambiarme sesión de oro ¿Cuál es mi paso favorito? ¿Cuál es mi paso favorita? Gracias por ver el video.